Muy bien, Natalia Oreiro, conductora, nominada, premiada, uruguaya, argentina, multifacética, cantante. Y ganadora. Y ganadora. Me gané el premio del público a la mejor actriz. ¿Qué tal? Y además, todavía tenemos una nominación, mejor actriz. Pero esa la voy a perder, seguro. ¿Por qué dices? No, bueno. Mujer de poca fe. No, no, no. Yo tengo muchísima fe y además considero que el trabajo que hicimos en Gilda es maravilloso. Pero bueno, tengo que darme cuenta de que estoy con cinco pesos pesados de la actuación, que son grandes películas y que son pocas las posibilidades que tengo de ganarlo. Pero bueno, aquí estamos. Igual el hecho que te lo haya dado la gente está fantástico. Exactamente. Yo también estuve nominada en la primera edición de Los Platinos, que fueron en Panamá por una película que se llamaba Huacolda. Con lo cual creo que tengo el récord de la más nominada. No me digas eso. Como son cuatro ediciones. Y además tengo el récord. Eres la persona que más ha conducido. Exactamente. O sea, que tengo doble récord. ¿Lo conoces Axel Cuchévas? Absolutamente, sí. ¿Te gusta platicar con él o te aburre un poco? No, me encanta. Aparte, él ha sido un mecenas en mi carrera cinematográfica. Ah, muy bien. Te voy a dejar con él para que platiquen de cosas interesantes. Muy bien. Natalia Oreiro, la anfitriona de La Noche de Mañana. Ya lo saben, a través de TNT, la cuarta edición de los Premios Platino. Axel, por favor.